A la baby le gusta el alcohol Se nota que está caliente No pa' la pista, con par de botellas Mirada tan bella, brilla como el sol Se nota que no anda en amor Una baby así que ando buscando Dime pa' ver si te caigo La conocí bailando En la disco solita peleando Hace rato que me está mirando Y en mi mente le estoy dando En oscuro, mami, quiero verte Pa' tocarte Sin pensarlo yo voy a comerte De ese bobo tú vas a olvidarte Olvidarte La conocí bailando Ella peleando y el novio la está llamando En oscuro, mami, quiero verte Pa' tocarte Sin pensarlo yo voy a comerte De ese bobo tú vas a olvidarte Olvidarte A la típica le rompieron el cora Pero para ella yo estoy puesto La veinticuatro hora Esto no pa' siempre, mami, solo Y vete el momento Y a lo demás Y ahora tú y yo arrebatados Perreando todas las noches y de alcohol Esagerados Ménteme que me quieres que yo me quedo a tu lado Tornando en amor pero a ti estoy oficiado Mami, quiero verte Tengo razones En la gaveta trae creepy los condones Me gusta porque encuentro baby y tú te pones Ay, qué rico como se supone Sé que me piensas Te pienso bastante Tú nunca me olvidas Mami, eso es notable La conocí bailando En la disco solita peleando Hace rato que me está mirando Y en mi mente le estoy dando En oscuro, mami, quiero verte Pa' tocarte Sin pensarlo yo voy a comerte De ese bobo tú vas a olvidarte De olvidarte La conocí bailando Ella peleando y el novio la está llamando En oscuro, mami, quiero verte Pa' tocarte Sin pensarlo yo voy a comerte De ese bobo tú vas a olvidarte De olvidarte La conocí bailando Ella peleando y el novio la está llamando La está llamando En oscuro, mami, quiero verte Pa' tocarte Sin pensarlo yo voy a comerte De ese bobo tú vas a olvidarte Olvidarte